Y el Latin American Music Award es para... Y el ganador del Latin Grammy es... ¡Tura! Por Daddy Yankee. El ganador del premio Artista Latin President del Año Solista es... ¡Daddy Yankee! Es un saludo. Por esas mon Warrens, el ganador del premio Ícono... de Latin American Music Awards, The King, o como diríamos, el nuestro querido puertorriqueño, el papá de los pollutos, David Jaipin.